Hemos conocido los términos en los que se va a producir la desescalada, la vuelta a la actividad económica y civil en nuestro país de forma progresiva, de forma asimétrica, pero en nuestra opinión lo más importante es que esta vuelta a la actividad se dé bajo el criterio de la prudencia. Hay que garantizar que se siguen cumpliendo los protocolos y las medidas de seguridad para impedir un nuevo repunte de los contagios por la COVID-19 y en el plano estrictamente laboral para comisiones obreras hay que garantizar que en los puestos de trabajo, que en las actividades que vayan a ir abriendo, se garantizan todos los cumplimientos y las normas en materia de prevención de riesgos laborales, de cuidado de la salud y de evitar que en el puesto de trabajo se produzcan contagios. Y por otro lado, sabemos que la recuperación del empleo va a ser de forma paulatina y tenemos que acomodar las herramientas que tenemos, como son los ERTE, como son la adaptación de la jornada o como son las restricciones a los despidos, las tenemos que acomodar para permitir esa vuelta paulatina de las trabajadoras y los trabajadores a sus centros de trabajo. Esta es la apuesta de comisiones obreras, prudencia sanitaria y vuelta paulatina a la normalidad intentando que no se destruya empleo en los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.